El río Bogotá es considerado una de las principales fuentes hídricas del país. La CAR no descansa en su propósito de desarrollar proyectos encaminados a su recuperación. Hoy les mostraremos una de las acciones contempladas en el megaproyecto para el saneamiento del río Bogotá y que se adelanta en su cuenca media. Considerada una de las corrientes de agua más contaminadas de Colombia, el río Bogotá, por su extensión, se constituye en la principal fuente hídrica de Cundinamarca. Su cuenca media está ubicada en una de las zonas más pobladas del país y con mayor actividad industrial, Bogotá. A sus aguas no solo llegan los desechos de las fábricas, sino aproximadamente de 8 millones y medio de habitantes. Es así que en un esfuerzo más por sanear las aguas de esta fuente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tiene adelantando el proyecto de adecuación hidráulica de descontaminación de su cuenca media. Se van a hacer dos proyectos fundamentales para el río. El primero es la adecuación hidráulica, que consiste en ampliar la sección del río y, en segundo lugar, la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de la petarsa litre. Estas obras forman parte del megaproyecto Estrategia de Saneamiento del Río Bogotá, una iniciativa que nació en junio de 2007 con el propósito de mitigar los impactos negativos de estas aguas contaminadas que se emplean en el riego de más de 599.000 hectáreas. Las secciones serán costeadas por el Fondo para las Inversiones Ambientales de la Cuenca del Río Bogotá-FIAB, una figura especial creada por la CAR para el manejo y ejecución de los recursos técnicos y financieros de la propuesta. Los 68 kilómetros que conforman el cauce medio del río Bogotá, comprendidos entre los sectores de Alicachín en el municipio de Soacha y Puente La Virgen en el municipio de Cota, se ampliarán para recuperar la ronda del cauce, evitar inundaciones y mitigar la invasión urbanística. Además, para brindar a los bogotanos zonas de recreación y espacimiento, la CAR habilitará parques y senderos ecológicos a orillas del río. Ese proyecto viene acompañado por un diseño paisajístico, es decir, la corporación está interesada en que el río vuelva a ser un río y no se siga utilizando como un cauce o como un canal de aguas negras, sino que el río vuelva a ser el río, que la gente le llame la atención venir a hacer un paseo por el río, por las riberas del río Bogotá. A la par con el proceso de adecuación hidráulica, la corporación trabajará en la recuperación de los humedales de las sabanas de Bogotá que colindan con el río. Estos ecosistemas que se convierten en el hogar de especies migratorias, son zonas de amortiguación de crecientes para controlar el nivel hídrico. Y es que los humedales son importantes abastecedores de acuíferos, a la vez que actúan como depuradores naturales del agua a través de la remoción de sedimentos y contaminantes, contribuyendo al saneamiento de la cuenca media del río Bogotá. Precisamente uno de los humedales que se rescatará es el meandro del sal. Hasta allí llegarán las aguas tratadas de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre y la zona franca en Fontibón. Otra de las acciones a desarrollar dentro del CIAP será la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre, que es otro de los proyectos con los que la CAR busca contribuir al saneamiento de 62 kilómetros de los 68 pertenecientes a la cuenca media del río Bogotá. La VETAR se dará con capacidad para descontaminar 8 metros cúbicos por segundo del preciado líquido. La primera parte, o sea, entre Alicachín y la desembocadura del río Tunjuelo, empezamos, tenemos previsto iniciar las obras a finales de este año. Las obras de ampliación y adecuación del cauce, acompañado del proyecto paisajístico, y simultáneamente se empieza el proceso licitatorio de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre. Pero el trabajo no termina allí. Para la recuperación total de esta parte del río, explicar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales adicional en Puente Canoa. Así, el proyecto de adecuación hidráulica y descontaminación de la cuenca media del río es apenas una de las acciones que desarrolla Alacar dentro del megaproyecto Estrategia y Enseñamiento del Río Bogotá. De esta forma, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca redobla esfuerzos para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y hacen uso del que es considerado como la principal fuente hídrica de las sabanas de Bogotá y de Cundinamarca. ¡Gracias!